hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador me encuentro en este momento acá en cantón guadalupe he venido de chirilagua a visitar un gran amigo que me mandó a llamar don juan francisco caballero buenas tardes don juan francisco cómo se encuentra me encuentro un poco mal de salud aquí esperando algo de de que ver si me pueden ayudar a los familiares y amistades así porque tengo una hernia y me las quisiera operar también y me hago la hemodiálisis hace cuánto tiempo que se hace la hemodiálisis tengo seis años seis años de estar con la hemodiálisis cada cuántos días lo hacen cada ocho días cada ocho días y las hernias hace cuánto tiempo tiene tenerlas tengo como cinco años de tenerla cinco años y yo fui al hospital de de aquí del josé fina de la pacífica a ver si me los operaban y si me dicen que me las operan pero me ganan mil seiscientos por cada una por cada hernia cada hernia y son dos verdad y por los exámenes me ganan doscientos dólares por los exámenes y es que yo creo que yo pido una ayuda a familiares y amistades que puedan ayudar porque como yo ya no puedo trabajar aunque quiera trabajar pero ya no aguanta trabajar ya no verdad ya no cuántos años tiene usted ya 63 años 63 años y usted vive solo alguien lo cuida yo solo solito ni visita la familia nada y tengo familia pero a mí no me visitan solo amigos y sabiendo en la situación en la que se encuentra y no lo vienen a ver no las hernias en qué parte las tienen tengo una que en el ombligo y la otra que tengo aquí en la averija son dos y le han dicho que con la situación que tiene así que le hacen la hemodiálisis le han hecho exámenes en la hernia y es capaz de soportar las operaciones de la hernia me han dicho que sí que las puedo soportar nada más que la anestesia que me van a poner es distinta a las que ponen a los demás ya son anestesia ya de otro modo porque la anestesia ya fuerte no la aguanto yo en la pacífica le dijeron que allí la operan y el costo es 1600 cada uno y de la hemodiálisis cada cuantos días dice que va cada ocho días voy a hacerme la hemodiálisis y el costo de la hemodiálisis cuánto es mire yo gracias a dios la hemodiálisis no pago porque me la hacen en el hospital es sólo yo lo que busco solo son los transportes los transportes porque a veces me encuentro que no tengo el transporte y a veces ni dinero para pagar el transporte porque hay amigos que me llevan entonces la ayuda que usted ahorita necesita es para la operarse de la hernia operarme las hernias y también que quisiera también para ponerme la fístula porque esto cuesta más andarlo por la fístula si le cobran y por la fístula me cobran 350 pero ya solamente por la fístula y luego la 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 diálisis la va a estar ayudando a ser siempre al hospital apuntó entonces a nuestra comunidad y que así le pueden ayudar para poderse arreglar la fístula si yo quisiera pues que si me pueden ayudar para ponerme la fístula porque el catéter que anda aquí en el cuello me da mucha alergia y me molesta bastante la piel acá se puede ver la alergia que le que le da en la piel lo revienta verdad si me revienta todo si hubiera familiares y amistades que me puedan ayudar pues yo le agradecería mucho la ayuda que me hiciera usted tiene familia en estados unidos si yo tengo dos hermanas que me ayudan para la comidita nomás pero ya para otra cosa no ajustan ahí si yo sé no está fácil donde quiera que esté la situación está dura verdad pero primero dios por medio del vídeo van a ver personas que lo van a conocer y lo van a apoyar primero dios simplemente dios y porque esta enfermedad no es tan fácil de soportarla los dos riñones tiene dañado no hay que quedar los dos pero lo único que a mí me dicen que todavía hay una posibilidad de que porque yo tengo seis años de estarme haciendo la vemos y todavía orino y aquí en que ya los dos años ya no orinan o sea no ha tenido problemas de trancarse la orina no todavía no es poco pero siempre orino dios lo cuida y lo protege como para empezar vive solo y quién le hace la comidita acá para yo la hago también usted cocina yo cocino aquí es donde vive y yo lavo la ropa suya nadie viene a nadie no está fácil verdad hay que soportar porque ya son cosas que dios pone y hay nomás pues pidiendo una ayuda hacia el familiar y amistad que me puedan ayudar con lo que pueda primero dios sinceramente dios porque si esta enfermedad cuesta cuesta y es que ya no puede trabajar uno así ya no se puede agitar y más con esas dos hernias que tiene ya se lo como verdad le vamos a dar un vistazo acá a las matitas de pipianes para que nuestro compatriota vean los cultivos que usted hace todavía acá bien bonita bien frondosa también siembra a algunas matas de chácara acá se puede ver que ya está floreando acá se ven las matitas de chácara que también el siembra algo más que le quiere decir a nuestra comunidad a nuestras personas gente buena de buen corazón bueno gente de buen corazón pues pero como que puedan ayudarme pues sería bienvenido con la ayuda que sea tiene algún número de teléfono que pueda dar por cualquier información o ayuda personalmente a usted don el número es setenta y tres sesenta y nueve cero siete sesenta repitaselo otra vez setenta y tres sesenta y nueve cero siete sesenta bueno este es el número de don José José es su nombre va Juan Francisco Juan Francisco caballero más conocido como como Paco como don Paco bueno también por cualquier información o ayuda voy a dar mi número de teléfono mi número de teléfono del canal es setenta y ocho ochenta y cuatro treinta y tres cincuenta y seis setenta y ocho ochenta y cuatro treinta y tres cincuenta y seis por cualquier información o ayuda acá para para don Francisco él vive acá en Cantón Guadalupe Cantón Guadalupe pertenece a Jucuarán ¿verdad? a Chirilagua Chirilagua pertenece sí bueno aquí estamos viendo a don Paco primero Dios don Paco que Dios es grande y poderoso van a ver personas que lo van a conocer lo van a ver acá usted vive solo usted cocina usted lava no tiene quien lo cuide y como dice a veces no hay transportación y a veces ni dinero para pagar es duro gracias a Dios que la diálisis se la hacen gratuita en el hospital pues buscándole verdad que Dios siempre lo guía a uno ¿verdad? porque Dios es todo en esta vida Dios es grande y poderoso y si usted se fija como el hospital ha estado con tanto contagio y bendito Dios que usted hay y gracias a Dios yo he salido adelante ha salido adelante y primero Dios siempre lo siga adelante que Dios lo cuide y lo proteja porque yo a nadie me he andado jalando yo solito he ido a usted solito a la diálisis ¿verdad? sí ¿algo más le quiere decir a nuestra comunidad o es todo? es todo bueno pues estas son las palabras de don Paco mejor dicho don Paco como todo el mundo lo conoce acá en Guadalupe ¿verdad? bueno pues voy a dejar este video hasta acá me voy a desconectar en este momento del canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador adoram 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 Gracias.